El Ayuntamiento de Valsequillo y la Asociación Empresarial El Tajinasta Azul han firmado el Acuerdo de Colaboración para el Desarrollo de Acciones de Dinamización y Apoyo a la Zona Comercial 2014, un acuerdo que ha sido firmado el pasado 30 de diciembre por el alcalde de Valsequillo, Francisco Ata, y por el presidente de la Asociación Empresarial, Iván Medina Pérez. Este convenio ha establecido un marco de colaboración entre ambas instituciones, a través del cual se ha llevado a cabo el año pasado acciones de dinamización y apoyo a la zona comercial, como la organización de concursos, de ferias comerciales, campañas de promoción y formación y cursos dirigidos a los empresarios del municipio.